En temas empresariales, la marca líder en belleza Pons, que forma parte de Unilever, premia a sus clientes finales quienes participaron en una rifa para ganarse un micro-blooding y pestañas seleccionados a cinco ganadores de los diferentes departamentos del país que compraron sus productos Pons en supermercados La Colonia. Es una marca que significa conexión familiar y eso a nosotros nos hace muy felices saber que podemos aportar a las familias nicaragüenses. Esta promoción consta de ganarte un micro-blooding más pestañas 3D con Pons. Básicamente la mecánica es que por compras de 200 córdobas en la marca Pons depositaban su factura en los buzones. Tuvimos la promoción a nivel nacional participando todas las ciudades de nuestro país. Tuvimos una buena aceptación de la promoción y pues el día de hoy lo que estamos haciendo es dar a conocer el resultado y lo queremos hacer frente a ustedes para que podamos saber quiénes son esas cinco felices ganadoras. Así que a continuación acá tenemos el buzón. Vamos a ver quiénes son esas ganadoras de la promoción que van a poder gozar de este beneficio que es un micro-blading más pestañas. Sabemos que esta es una técnica que está bastante en tendencia y sabemos que Pons es una marca que se enfoca en la belleza de la mujer y su expertise y la promesa de marca es entregar resultados reales en la piel de las mujeres. Entonces acá tenemos la primera factura. Vean clase factura de este cliente. Vamos a ver quién es. Se llama Antonia Gallardo. La marca se encuentra a nivel nacional en todos los formatos de supermercados, mini super, pulperías, mercados. Así que los invito a que prueben nuestros productos. Como saben, Pons es una marca líder en el mercado nicaragüense con más de 200 años de trayectoria a nivel mundial y somos una marca con un expertise en belleza y cosméticos. Momento de hacer una pausa. A nuestro regreso los temas internacionales.